Bueno, Israel, compro una falda por 300 euros y me rebajan un 40%. ¿Cuánto pago? Pues tú piensas, tú tendrías que pagar 100, pero si te rebajan 40, te quitan de pagar 40, con lo cual tú tienes que pagar 60 nada más. Y ahora, si tenías que pagar 300, pues tendrás que pagar X. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Y el problema al revés. Una falda rebajada un 40% cuesta 160. ¿Cuánto costaba sin rebajar? Entonces yo pienso lo mismo. 100 euros, si me rebajan 40 yo pago 60, pero es que ahora me dan el precio rebajado. Entonces aquí saco lo que cuesta sin rebajar. ¿Vale? Venga, ejercicio. ¿Vale?